Y verá es la palabra con que los antiguos guaraníes, sus primeros habitantes definían esta región y significa agua, verá que brilla. Las aguas que brillan de la laguna están protegidas desde 1983, año en que se formó esta reserva de 1.300.000 hectáreas, una superficie que representa el 15% de la provincia de Corrientes. 13.000 kilómetros cuadrados de embalsados, montes, juncales y lagunas, en donde por fin este ecosistema natural de gran belleza es protegido. Sus aguas muy transparentes y ricas en nutrientes dan vida a una variedad de fauna y flora extraordinarias, encontrándose en Iberá al menos ocho de las especies más amenazadas de extinción. La magia de sus montes, de sus islas flotantes, la explosión de colores en sus flores, los infinitos secretos que guardan sus aguas, componen al sistema Iberá como uno de los humedales más importantes del mundo. Pero no siempre fue Iberá el paraíso con el que hoy nos encontramos. Tiempo atrás las condiciones eran muy diferentes. Durante gran parte del siglo pasado, el auge de la industria peletera, impulsado por la trágica moda de los grandes centros urbanos, creó una demanda sin precedentes de animales silvestres, capturados en los países periféricos, empujando a varias especies a la extinción y llevando al sistema Iberá al borde del colapso ecológico.